Buenos días, mi nombre es Diego Junior Arroyo Maldonado, soy jugador de la Academia de Tahuichi que está jugando al Mundialito Paz Unidad 2020, juego de central por izquierda. Bueno, muy buenas, mi nombre es Jorge Reyes Canido Canamari, soy jugador de Tahuichi, Mundialito Paz Unidad, el vigésimo quinto, mi posición es delantero y juego con la camiseta número 9. Buenos días, mi nombre es Aldo Santana Catesales, soy jugador de la Academia de Tahuichi y juego de depolante de contención. Bueno, mi nombre es Luis Fernando Melgar Mendoza, soy el entrenador del equipo Tahuichi Mundialito. Bueno, en esta oportunidad queremos saludar y dar a conocer la página de Fútbol con Ed, donde es una herramienta que permite a los jugadores subir sus fotos y videos para que cazatalentos de todo el mundo puedan verlo y puedan conocerlo. Me parece una muy buena idea porque podemos mostrar nuestro talento a través de internacionalmente. Sí, formo parte de la familia Fútbol con Ed, la aplicación. La verdad la aplicación me pareció muy interesante, ya que uno se puede mostrar como jugador, como técnico, ya sea hombre o mujer, puede ver a los jugadores que le gustan, los técnicos, y uno puede conocerse a nivel nacional e internacional con la aplicación Fútbol con Ed. Nos ayuda a crecer como jugadores mediante fotos y videos. Sí, es una aplicación muy interesante donde se trabaja en los jóvenes, en los niños, no solamente en ellos, también en los entrenadores, ¿no? Y es ahí donde nosotros podemos conocerlos y podemos poder tomarlos en cuenta en algún momento. Claro, voy a mostrar todo sobre el mundialito, voy a mostrarme para mi futuro, ¿no? Sí, es muy importante ya que varias personas, varios empresarios tienen esta aplicación y así nosotros nos podemos ver grabando nuestro video, subiendo nuestros propios videos a la aplicación Fútbol con Ed. Claro, nos ayuda a crecer, también quiero crecer como jugador a nivel internacional, ¿no? Claro que sí, es una oportunidad que da Fútbol con Ed, con esta aplicación. ¿Quién no quiere, pues, que lo vean en Sudamérica, en otras partes del mundo, y por medio, pues, del Internet y de esta aplicación, es una oportunidad para los jugadores, ¿no?